Hola y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy, donde les traemos las noticias de Europa y del mundo preparadas especialmente para ustedes. Hoy es el Día Mundial contra el Cáncer, pero lamentablemente la pandemia ha dejado a un lado la lucha contra la enfermedad. Es por ello que la Comisión Europea ha anunciado nuevos esfuerzos. Y nuestra cobertura de la COVID-19 continúa. España alcanza las 60.000 muertes en total. Y en Cataluña nadie quiere ser miembro de mesa en las próximas elecciones regionales. El por qué se lo contamos más adelante. Y en Italia queda en manos de Mario Draghi salvar al país de la crisis política. Además, como se han preguntado en nuestra cuenta YouTube, aclaramos cómo se llama la vacuna rusa, Sputnik V o Sputnik V. Esto después de nuestros titulares. Mariano Rajoy destruyó pruebas de la financiación irregular del Partido Popular, según el ex tesorero Luis Bárcenas, quien también le acusa de haber cobrado sobresueldos en negro. España supera la barrera de las 60.000 muertes por coronavirus mientras Dinamarca prepara el pasaporte COVID digital. Estados Unidos y Rusia prorrogan el acuerdo nuclear nuevo Startup, lo que supone un primer hito en las relaciones entre Joe Biden y Vladimir Putin. Colombia decide por ley que los delitos sexuales contra menores no prescriban nunca. El año pasado el país aprobó la cadena perpetua para los violadores y asesinos de niños. Mariano Rajoy conocía la financiación irregular en el Partido Popular y destruyó pruebas de esa financiación. Es la acusación que hace el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, contra el exdirigente de la formación de centro-derecha española. Luis Bárcenas ha presentado un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que se muestra dispuesto a colaborar con la justicia y adelanta la que será su declaración cuando se siente en el banquillo el próximo lunes. En él reconoce las donaciones que engrosaron la ya aprobada caja B del partido y que recibían a cambio de contratos públicos. Bárcenas asegura que Rajoy, que fue presidente del gobierno de España de 2011 a 2018, se deshizo con una trituradora de papeles de la documentación que reflejaba la contabilidad opaca sin saber que él guardaba una copia. Bárcenas también señala que el propio Rajoy se encuentra entre quienes percibieron sobresueldos mensuales en negro de esa caja B. El ex tesorero del PP fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por las comisiones obtenidas a través de esa trama de corrupción. Ahora se enfrenta a cinco más por apropiación indebida y falsedad documental. El juicio aclarará si la sede central del partido se pagó con dinero negro. España ha superado ya la terrible barrera de los 60.000 fallecimientos por COVID-19. Se suma al Reino Unido, Francia e Italia como uno de los países europeos con más muertes por la pandemia. En estos momentos parece empezar a doblegar el pico de la tercera ola. Baja el ritmo de contagios, aunque la cifra de fallecidos continúa siendo altísima. Lamentamos un día más que son 1911 personas las fallecidas en los últimos siete días, 565 nuevos casos desde ayer. Nuestro pesar también a todas las familiares de las personas que nos han dejado. En el continente continúan dictándose medidas para contener las variantes más contagiosas. Suecia es el último en anunciar que exigirá a partir del sábado pruebas negativas del coronavirus realizadas dentro de las últimas 48 horas a los viajeros que entren en el país. En Austria la policía tirolesa se ha puesto dura con los extranjeros ante las quejas recibidas por incumplir las restricciones. Se ha acusado a unas 100 personas de ir a las estaciones de esquí con el pretexto de buscar trabajo, cuando en realidad estaban allí para disfrutar de vacaciones y fiestas. Como autoridad sanitaria es nuestro deber controlar y verificarlo de forma temprana, con el objetivo de evitar un brote. Imaginen el efecto si se desarrollara aquí otra cepa. Imaginen la responsabilidad de los medios. A diferencia de Alemania, Austria ha mantenido sus estaciones de esquí abiertas a los locales, pero ha prohibido la presencia de turistas extranjeros. Con la vista puesta en un paulatino, regreso a la normalidad del gobierno de Dinamarca, ha anunciado la creación de un pasaporte digital de coronavirus. Con él, los ciudadanos podrán probar a través de una aplicación haber sido vacunados. Se encuentra ahora en fase de desarrollo. Se espera tenerlo a punto en unos pocos meses. Y en el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson ha presidido un aplauso nacional en homenaje al capitán Sir Tom Moore. Fallecido a los 100 años, había conquistado el corazón de sus compatriotas con su paseo de 100 vueltas a su jardín para recaudar fondos. Consiguió reunir nada menos que 40 millones de euros para el Sistema Nacional de Salud. El coronavirus pone en jaque las elecciones autonómicas catalanas. Estos ciudadanos hacen cola para solicitar quedar exentos de la obligación de ser vocales o presidentes de una mesa electoral por miedo a contagiarse. Ya lo han hecho más de 9.000 personas y tienen sus razones. Yo no me he puesto un EPI en mi vida. Ni voy a saber ponérmelo, ni voy a saber quitarmelo. Mi suegro convive conmigo en mi casa y está con quimioterapia. Mi vida y la medicación que tomo ya está. Cada vez más gente pide certificados médicos que los liberen de posibles penas de prisión de tres meses a un año o multas de 1.800 euros por no acudir si son elegidos para la tarea. En la ciudad de Barcelona los componentes de las mesas electorales estarán provistos de equipos protectores con gafas y pantallas faciales y contarán con termómetros y gel antiséptico. Puede que hasta el mismo 14 de febrero no se sepa si las ausencias impedirán la viabilidad de los comicios. Una nueva variante del coronavirus, detectada por primera vez en el sur de Inglaterra en septiembre, es ahora la causa de la mayoría de contagios de COVID-19 en el Reino Unido. Es conocida como B117 y las primeras investigaciones sugieren que su índice de letalidad es mayor que el del patógeno clásico. Los médicos comprobaron su rápida propagación en diciembre. Si tienes un virus cuya posibilidad de contagio es un 70% más alta que otro anterior que era muy contagioso y no lo detienes, se propagará. Más de 100.000 personas en el Reino Unido han muerto a causa del coronavirus. Es el índice más alto de Europa. Enero es hasta ahora el mes con más fallecidos. Los detractores de Boris Johnson señalan que se podría haber actuado antes en el mes de diciembre. Keir Starmer, líder del Partido Laborista, pidió un confinamiento estricto para evitar que la gente visitara a sus familiares en Navidad. Boris Johnson se burló de ello. Señor orador, me gustaría que tuviera las agallas de decir lo que realmente quiere hacer, que es cancelar los planes de la gente y cancelar la Navidad. Para algunos de los inmunólogos más destacados del Reino Unido, la gran lección que hay que aprender sobre la nueva variante es que hay que ser más precavido. En todas las partes del país en las que esta variante se ha hecho común, se ha producido un aumento de los ingresos hospitalarios, un aumento del número de casos. Cada vez es más difícil controlar la propagación del virus con el tipo de medidas que antes funcionaban. En el laboratorio de la Universidad Metropolitana de Londres, el doctor Gary McLean y su equipo estudian cómo evolucionan los patógenos. Aseguran que las mutaciones surgen cuando se permite que los virus se propaguen. Sabíamos que el coronavirus podía mutar, sabíamos que podía cambiar su genoma. Lo que no esperábamos es que aparecieran estas nuevas variantes que le daban una enorme ventaja en la transmisión. El Reino Unido está en pleno cierre nacional y eso ayuda a bajar los niveles de la variante 117 en la comunidad, pero en última instancia muchos creen que es la incapacidad del gobierno para tomar medidas antes lo que ha llevado a la rápida propagación de esta particular versión del coronavirus. Para los familiares de algunas de las personas que murieron durante la primera ola de la pandemia, la decisión de Johnson de ordenar el confinamiento más tarde que otras naciones europeas fue un error. Considero que en diciembre el gobierno repitió los errores que cometió en la primera ola de la pandemia. Me afecta personalmente porque no puedo evitar pensar, ¿estaría mi padre todavía aquí si nos hubieran confinado un par de semanas antes? De momento las vacunas funcionan contra la nueva variante. Los expertos del Reino Unido consideran que las restricciones deben permanecer hasta que todos los habitantes hayan sido vacunados. La vacuna rusa contra la COVID-19 ha vuelto a la primera plana de la actualidad después de que la revista The Lancet respaldase su efectividad superior al 90%. Sin embargo, el nombre sigue generando dudas. Se llama Sputnik V o Sputnik V. Nuestro compañero Andrei Posnyakov, del servicio ruso de Euronews, nos lo aclara. Incluso aquellos que hablan ruso como lengua nativa, también los periodistas, hemos tenido problemas con la vacuna. Nadie sabía cómo leer la letra latina. ¿Es una V o un 5? Al principio, de hecho, muchos hablaban de la vacuna Sputnik V. Hasta el Fondo Ruso de Inversión Directa se vio obligado a dar explicaciones al respecto. Dijeron que se trata de Sputnik V, como en Victoria o en vacuna, para promover mejor este victorioso medicamento en Europa y en otros lugares. La Unión Europea y el Reino Unido han acordado ponerse manos a la obra para solucionar importantes flecos dejados por el Brexit, sobre todo respecto al protocolo que elimina la frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Este crea, sin embargo, una frontera imaginaria en el mar de Irlanda, con aduanas y controles veterinarios para algunos productos que viajan desde Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Londres ha pedido la extensión del periodo de transición para descongestionar estos procesos que ya han producido escasez y retrasos de mercancías. Además, el pasado viernes la Comisión Europea tuvo que rectificar y anular los controles a la exportación de vacunas en Irlanda del Norte que acababa de imponer reconociendo que suponían un grave error. Esto debería ser una carretera de dos sentidos. El Reino Unido debe cumplir aquello a lo que se ha comprometido, aplicar el protocolo adecuadamente. Para nosotros esto es clave para evitar una frontera dura, para mantener la paz. Los chequeos de alimentos animales ya habían sido suspendidos tras la aparición de grafitis en barrios protestantes y de amenazas de grupos paramilitares unionistas contra los trabajadores que los efectuaban. Los unionistas creen que esos controles pueden crear una brecha entre Irlanda del Norte y el resto del país y provocar tensiones sociales relacionadas con el proceso de paz norirlandés. El hombre que ahora tiene la misión de salvar a Italia fue apodado Super Mario mucho antes de convertirse en el presidente del Banco Central Europeo. Pero ¿por qué decidieron llamarlo así? Por un momento como este, en el que cambió el rumbo de la crisis de la deuda y probablemente incluso el rumbo de Europa. En medio de las naciones del euro que se endeudan y las especulaciones sobre el futuro de la divisa, en julio de 2012 señaló, el BCE está dispuesto a hacer lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente. Aquello supuso un cambio de rumbo, pero no era la primera vez que salvaba un escollo. A principios de la década de 1990, como director general del Tesoro Italiano, sorteó la crisis del mecanismo de tipos de cambio de Europa, rescató a Roma de un probable impago y encabezó un amplio programa de privatizaciones. Todo ello mientras el escándalo de sobornos manos limpias en Italia arrastraba a una generación de políticos. Ocupó el puesto durante diez años bajo gobiernos de derecha y de izquierda. El veterano economista de 73 años había desaparecido de la escena pública en gran medida desde que su mandato en el BCE terminó en octubre de 2019, pero en las últimas semanas emergió como un potencial primer ministro. Con el nombramiento tecnocrático de Draghi, el último gestor de crisis, en Italia confían en que vuelva a hacer posible lo que parece imposible. Con la pandemia se ha bajado la guardia en la lucha contra otras batallas como el cáncer. Por eso la Unión Europea ha decidido darle un impulso financiero a través del plan Vencer al Cáncer. Con él se invertirán 4.000 millones de euros para abordar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de los pacientes. El plan subraya que más del 40% de los cánceres son prevenibles, por lo que habrá nuevas propuestas legislativas para reducir algunos hábitos. Queremos crear una generación de europeos no fumadores. Queremos reducir el objetivo del 25% actual al 5% para 2040. Lo mismo ocurre con el consumo nocivo de alcohol, que queremos reducirlo al 10% para 2025. En 2020 en la Unión Europea 2,7 millones de personas fueron diagnosticadas con cáncer. De ellas, 1,3 millones no pudieron acabar la batalla. El impacto en los sistemas sanitarios y en la economía es de unos 100.000 millones de euros anuales. Para 2035, los casos podrían aumentar un 25%, convirtiéndose en la primera causa de muerte en la Unión Europea. El plan será analizado por el Parlamento Europeo, que ha creado una comisión especial sobre la lucha contra el cáncer. En el 50% de las enfermedades oncológicas no sabemos cuáles son los factores de riesgo que contribuyen a ellas. Así que necesitamos invertir más en la investigación europea y en nuestra capacidad para desarrollar estudios epidemiológicos con un enfoque a largo plazo, para poder identificar los diferentes factores de riesgo. La Comisión Europea ha admitido que la pandemia de COVID ha afectado significativamente a la respuesta de diagnóstico y tratamiento del cáncer, por lo que desarrollará un plan de contingencia para que no vuelva a repetirse en el futuro. Vladimir Putin y Joe Biden han puesto un primer hito en su relación con un acuerdo nuclear, el nuevo START. Los presidentes ruso y estadounidense han decidido prorrogar cinco años más este tratado de control de armas de alcance intercontinental, que limita tanto las cabezas nucleares como los sistemas balísticos de ambas potencias, dueñas del 90% del arsenal nuclear del planeta. Prorrogar el nuevo START garantiza que tengamos límites verificables para los misiles balísticos intercontinentales y otras armas, evitando así una carrera armamentística nuclear potencialmente desenfrenada, dice el portavoz del Departamento de Estado. El tratado nuevo START-UP fue firmado en 2010 por los entonces presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev. Hoy es el último que queda vigente entre las dos potencias nucleares, después de que la administración Trump decidiera retirarse de otros dos acuerdos del mismo tipo. Su prórroga supone un buen comienzo para una relación entre Biden y Putin que se presenta complicada. El nuevo presidente estadounidense ya ha advertido de que su homólogo ruso debe rendir responsabilidades por lo que ha denominado como acciones imprudentes y conflictivas. Entre los puntos de fricción, la implicación rusa en un hackeo masivo de agencias estadounidenses y el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny. Colombia ha dado un paso más en la protección de los niños frente a la violencia sexual. El presidente Iván Duque sancionó este miércoles una ley que dicta la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Eso significa que pase el tiempo que pase, las víctimas siempre tendrán la posibilidad de denunciar el delito y reclamar justicia. Esta ley marca un hito en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Enviamos el mensaje a los abusadores de que no habrá impunidad, dice Duque en un tuit. De esta manera, el país se suma a otros, como Estados Unidos, Canadá o Suiza, con normas similares. El año pasado, Colombia aprobó la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores y ahora avanza hacia la prohibición de los castigos físicos. Según cifras oficiales, en 2020 se registraron en el país más de 11.600 casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, en lo que va de año y han muerto de forma violenta al menos seis menores. 12 policías estatales mexicanos han sido detenidos por su presunta participación en la masacre de 19 personas, migrantes en su mayoría, cuyos cuerpos calcinados aparecieron dentro de una furgoneta cerca de la frontera estadounidense. Escuchamos al fiscal general de Tamaulipas. En los hechos del referido 22 de enero participaron al menos 12 elementos de la policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un juez de control en el estado orden de aprehensión en su contra. El fiscal no aclaró si creen que los policías perpetraron los asesinatos o solo los encubrieron. Además de los agentes estatales, está en el punto de mira el Instituto Nacional de Migración. Al menos ocho de sus funcionarios han sido cesados y denunciados. La ministra del Interior mexicana promete llegar al fondo del asunto. Y desde luego estas violaciones a los derechos humanos de los migrantes son absolutamente inaceptables. Tenemos que tener, como en este caso, las investigaciones de la CNDH para proceder en consecuencia. No para deslindar responsabilidades, para imputar conductas irregulares. La investigación apunta a que las 19 personas fueron asesinadas a tiros antes de que sus cadáveres fueran calcinados dentro de una furgoneta que apareció en el municipio de Camargo, cerca de la frontera con Texas. Familias guatemaltecas, principalmente del oeste indígena, creen que entre las víctimas de la matanza podrían estar al menos una docena de sus allegados, que trataban de entrar en Estados Unidos con ayuda de traficantes de personas. Análisis de ADN ya han permitido identificar los cuerpos de dos guatemaltecos y dos mexicanos. El gobierno de Guatemala pide que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de la masacre. Estas aguas turbias pertenecen a la albufera de Valencia, un ecosistema que es el hogar de unas 60.000 aves acuáticas, muchas de las cuales están viendo una reducción en su densidad de población. La contaminación es su principal enemigo, que además está impidiendo que crezca la vegetación. Amenazados por la sobreexplotación y la sequía, desde hace años los humedales han ido perdiendo superficie. Para distintos usos de la actividad humana se han ido ganando espacios a lo que antiguamente eran humedales y hoy en día su superficie ha disminuido alarmantemente. Además del cambio climático, una mala política agraria que ha derivado en la proliferación de pozos ilegales ha hecho el resto. España alberga 75 de los humedales más importantes del mundo y casi el 100% de estos ecosistemas necesitan una mejora en su estado de conservación. Alta costura desde un pueblo de Sevilla. Es la apuesta del diseñador español Nicolás Montenegro, quien ha vestido a estrellas como Beyoncé, Madonna, Kylie Minogue o Rosalía. El pasado marzo, cuando la pandemia impuso en España uno de los confinamientos más duros del mundo, decidió dejar Barcelona y volver a su pueblo natal, la antejuela donde viven 3.800 vecinos. También influyó en su decisión la enfermedad de su padre, que falleció el pasado noviembre, quien le animó a lanzar su propia marca e inspiró su primera colección. Haga colección o no, mi padre va a estar siempre conmigo y es un apoyo y es el pilar fundamental de mi casa. Sigue siéndolo aunque él no esté físicamente con nosotros. Y la primera colección, la verdad es que se la dedico a él, pues me he inspirado en los tapices que él trajo de la IUN cuando él vivía en el Sáhara, en los años 70. Su aventura ha ayudado a la economía local muy golpeada por la pandemia. Tiene 3 empleadas. Ahora mismo, como está la situación, la verdad es que es hombre que nos está ayudando un montón, a todos. Nicolás Montenegro dice que su modelo a seguir es su amigo Alejandro Palomo, creador de la marca Palomo Spain. Asegura que gracias a él se vuelve a prestar atención a los diseñadores españoles en el extranjero. Esto ha sido todo por hoy. Les dejamos con nuestro no comment del día, pero también les recordamos que nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.